Rostros felices, emoción y vulguicio propio de los pequeños, identificarán la gran fiesta navideña que se vivirá este jueves 19 de diciembre, en el Coliseo del Colegio de Bachillerato 8 de noviembre. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, Rosita Espinosa de Cueva, Presidenta del Patronato de Amparo Social, Alexandra y Silvia, Reina y Virreina de Piñas, invitan a todos los niños de la ciudad a participar de este gran agasajo navideño. Desde las 10 de la mañana disfrutemos del show de Alexis, payasitos, personajes infantiles, zanqueros, magia, regalos y muchas sorpresas. Un evento ya tradicional, con el objetivo de alegrar a los niños de la ciudad de Piñas. Ven con tu hijo este jueves 19 de diciembre, 10 de la mañana, Coliseo del Colegio 8 de noviembre y vive el verdadero espíritu de la Navidad. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, caminando firmes por el cambio.